Inaugurará el próximo 25 de mayo el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, las nuevas instalaciones de la unidad de justicia en Poza Rica, Veracruz, informó el fiscal del distrito en esta ciudad, Julio Roberto Crisfil Torres. Aclarando, por supuesto, que obviamente es una obra llevada al cabo por la Fiscalía General y que el señor gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa, es quien nos va a hacer el honor de hacer la formal inauguración de dicho edificio en compañía de nuestro fiscal general, el licenciado Sánchez Bravo Contreras. ¿Qué edad sería, por ejemplo? Estamos programados para las 12 horas del día, lunes 25 de mayo de la anualidad. Agrega el funcionario que hasta el momento con el nuevo sistema de justicia llevan aproximadamente 40 carpetas iniciadas. De las cuales todas han sido recepcionadas en la unidad de la cual venimos haciendo referencia y que por supuesto se les dará el seguimiento conforme a derecho y buscar en donde sea oportuno los criterios de oportunidad para que puedan llegar a acuerdo a las partes que se encuentran involucradas en dicha carpeta. ¿Ya todo el personal ya está precisamente en esas nuevas instalaciones? Sí, sí, claro que sí. De hecho tenemos la trilogía de la investigación que es encabezada por los fiscales, que son seis fiscales de diversos ahí en esa unidad y se encuentran con nosotros también el personal de la policía ministerial y de servicios periciales. ¿La juez que va a estar ahí, cómo se llama? La licenciada que llegó a tomar posesión en la sala de juicio oral aquí en este distrito, la licenciada Isabel Romero Cruz. ¿Algunos pendientes que consideren ustedes o que puedan recomendar alguna situación o algo que quieran? Solo invitando por tu conducto que la ciudadanía esté enterada que las investigaciones ministeriales que se radicaron antes de las cero horas del 12 de mayo del presente año serán atendidas por los fiscales segundo y cuarto de los que se generaban aquí en la colonia 27, en la calle Cuba, que ustedes conocen perfectamente. van a seguir operando en la integración de dichas investigaciones ministeriales y nosotros ya encargados de las nuevas carpetas iniciadas a partir de las cero horas del 12 de mayo del presente año. Para El Mundo TV, Jorge Hernández y Gavino Escamilla.